¡Suscríbete al canal! Hay mucho amor, pero también hay mucha comedia. ¿Nombre de los personajes? Ángel. Ángel y Gina. Y Gina. Gina, una italiana. ¿La novela va a arrancar con los dos conocidos o se van a conocer en el transcurso de la novela? No, nos vamos a conocer. No, no, no. No, no, no. No estaban casados, digamos. No, no, no. Nos conocemos en el primer capítulo. Acaba de terminar la lectura entre todos los actores. ¿Qué me podés contar? Me pareció muy lindo el libro. Me gusta mucho. Y nada. ¿En qué se va a tratar tu personaje? ¿En qué rol te vamos a ver? Voy a ser la madre de Karina Zampini. Voy a ser una buena mujer. Les presentamos a la gente la nueva pareja de la ficción en la nueva ficción de Telefe. Una pareja o más en la nueva ficción de Telefe. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Quiero que me cuenten un poco de sus personajes, de qué se va a tratar, con qué se va a encontrar la gente. Bueno, ella te lo va a contar muy bien. No, somos Vito y Pia. Pia es una chica de familia multimillonaria, pero un poco retobada con todo eso. Y lo conocí a Vito, que es un fletero bastante buen mozo. Y ahí parece que empieza una historia. Flechazo. La verdad que la novela cuenta muy bien, obviamente, como cualquier novela tiene que tener historias de amor, pero además relaciones entre hermanos, amigos, padres e hijos que están muy bien entrelazadas. Que eso a la novela le da fuerza, porque nunca sabés qué va a pasar. ¡Gracias!